y bueno ojo porque según pública hace un par de horitas el diario build luego de la negativa de kilian mbappé de firmar por el real madrid el equipo de chamartín se habría propuesto un nuevo objetivo en los próximos días se ha estado hablando de el jugador del milán rafael leao aunque en las próximas o en las anteriores horas el presidente del milán había dicho que había sido declarado intransferible que sin embargo ya una cláusula de 150 millones de euros evidentemente el real madrid no está por la labor de que a pagar esa cantidad de dinero y al parecer han puesto sus fuerzas en traer a otro extremo que acaba contrato en el año 2023 y que no quiere renovar su contrato con su actual club bien estamos hablando del extremo del bayern nabry quien ya sabemos que es un muy buen jugador que ha demostrado en algunas temporadas que puede hacer mucha mucha diferencia pero que también se ha mostrado bastante irregular no es una opción en concreto sino que en el club se lo están estudiando según publica el diario build así que bueno veremos qué acaba pasando por el momento me gustaría que dejar en los comentarios qué les parece este fichaje a mí particularmente no es el que más ilusión me hace debido a que como les había comentado hace un momento es un jugador que ha demostrado mucha irregularidad en las últimas temporadas de todos modos seguiremos informando ya sabemos que el club está por la labor de traer un gran delantero así que veremos qué acaba pasando el club ¡Gracias!